Compadre Julio González lo invito a que votemos por el no Defendiendo el agua el 4 de junio en la consulta popular Compadre Leonardo Saavedra lo invito a que discutamos el tema Como es pensar a cantar si en mi pecho tengo un nudo Al saber que en Cumaral quieren explotar el crudo Pero usted de que se afana si eso genera trabajo Y así mandamos con ganas la pobreza pa'l carajo Eso es lo que cree usted y algunos inconsecuentes Pero las explotaciones afectan al medio ambiente Muy poca es la destrucción, unas matas solamente Después sembraremos más que con el tiempo florecen Precisamente lo invito a y consulta popular Piénselo bien puñadito cuando se acerque a votar Tranquilo compita mío que al llegar la petrolera Ellos compran hasta el río con conuco y topocheera Aténgase usted a la virgen y no corra compañero Que el taladro y la extracción le dañarán sus terrenos Yo no tengo que me quiten apenas tengo mi rancho Y en cambio se pavimentan y hacen los caminos anchos Pero eso genera efectos que con el tiempo se ven Que la fan por unos pesos eso nos va a enloquecer Con el petróleo hay progreso, mujeres bienes y buenas De todas partes del mundo que acaban con nuestras quejas El agua es un gran tesoro por donde quiera que vaya El petróleo es maldición en lo alto y la sabana Viendo lo que nos pasa cuéntame acabo de dar Humana es nuestra casa y hay que salir a luchar La lucha es por nuestros niños, por la vida del samán Por el pueblo que es cariño, por el río y su caudal Voy a votar por el no, voy a votar con el alma Por lo que dice toco, para que vivan las palmas Para que vivan las palmas los caños con el jauey Para que siga la calma, la cultura y el caney Entonces voy a votar por el no, mi compañero Salvemos en la consulta al pueblo cumaraleño